Desde Juventud de Socialistas de Coen se ha querido informar a todos aquellos jóvenes nacidos en el año 2004 que ya tienen a su disposición el Bono Cultural Joven. Se trata de una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años a lo largo del año 2022 para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. Estos 400 euros se van a dividir en 200 euros para el uso de artes escénicas vivas, como es por ejemplo visita a museos, guías teatrales, visita a monumentos, teatros o conciertos y después los siguientes 200 euros se dividen en dos. 100 euros para el consumo de productos físicos como son libros, novelas, revistas o incluso material escolar que pronto empezamos el año académico y los siguientes 100 euros serían para la cultura digital. El plazo para solicitar el bono se abrió el pasado 25 de julio y permanecerá abierto hasta el próximo 15 de octubre. Desde Juventudes Socialistas se incidió en que con esta iniciativa, además de facilitar el acceso a la cultura a los jóvenes, se contribuye a dinamizar este importante sector económico. Es muy fácil de hacerlo. Nosotros, a través de nuestras redes sociales de JSA COIN en Instagram o Juventudes Socialistas de COIN en Facebook, podemos ayudarles a todos aquellos interesados y también comentar que las empresas también pueden inscribirse en este programa para que sus comercios estén dentro del catálogo de ofertas y que los jóvenes puedan ir a utilizar estos 400 euros en sus comercios.